Este lunes se desató finalmente la polémica tras lo sucedido el domingo en la media maratón de Pekín. La prueba se la llevó el local Hegien, después de que, eso sí, tres rivales, dos kenianos y un etíope, que iban delante de él, le dejarán pasar en los últimos metros en una imagen que ha llamado mucho la atención en el mundo del atletismo. Y es que no solo son las imágenes, ya que uno de los propios corredores que presuntamente dejó ganar al chino, Hegien, el keniano Willy Mangat, admitió a un periódico de Hong Kong que reconoció haberse dejado pasar por Jien al ser su amigo, un atleta de 25 años que además es muy conocido en China tras ser medallista de oro en los Juegos Asiáticos. Además, en el vídeo se puede observar a simple vista como los tres africanos reducen drásticamente su velocidad para dejar que Hegien les alcance y finalmente se llevará la prestigiosa victoria de los 21 kilómetros. El tiempo del ganador ha sido de 1 hora 3 minutos y 44 segundos y el registro de los otros tres corredores en solo un segundo más. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.